Bueno, solo hay un molinete que hace daño de fuego, él hace copias y ya le he matado, de tres golpes. Amigos, amigos, creo que me merezco un fuerte like porque hace 40 grados de calor y me he puesto esta iluminación para que veáis bien a este ser viejuno, pero de lo que vengo a hablaros hoy es un top muy especial de la saga sus en el que van a aparecer todos los juegos menos Sekiro. Y es que quiero hablaros de 15 jefes de la saga souls que se pueden derrotar en segundos super rápidos, pero no usando glitches rarísimos ni llegando con un personaje super chetado, sino de formas que ha pensado el juego que se pueden realizar y que cualquier persona puede hacer. Y es que los jefes de la saga souls generalmente son jefes durísimos que requieren de mucho tiempo para ser vencidos, los combates duran varios minutos, pero hay algunos que tienen ciertos trucos pensados por los desarrolladores y que si los hacemos saldremos victoriosos en menos de un minuto. Sin más dilación, comencemos con el top. Let's go! Perfecto amigos, vamos a comenzando hablando de Demon's Souls, que fue el juego original de la saga souls y en el cual los enemigos y jefes son muy vulnerables al daño elemental. ¿Y esto qué significa? Pues que como les ataquemos con magia, con fuego, con veneno, acabaremos con ellos super rápido, mucho mucho más velozmente que en otros juegos de la saga, os lo aseguro. Y prueba de ello, es el primer jefe al que nos enfrentamos en el palacio de voletaria, el demonio falange, un rival muy pero que muy duro para los novatos que luchan a melee, ya que se trata de una masa informe rodeada de seres con escudo y con lanzas que hay que matar uno a uno, tardas un buen rato, puedes morir en cualquier segundo, un combate muy estratégico. Bueno, el boss del tutorial. Es que están aquí 400, hay unos cuantos. Esto es como la prueba de que no es un boss para ir directo a por él y golpearle, ¿sabes? Si hace justo eso muere. Pero que como usemos el daño elemental, concretamente el daño de fuego, nos lo podemos pasar en segundos, si amigos, lanzándole bombas al jefe, resulta ser que las protecciones del mismo se desintegran super rápido y ya si encantamos el arma con fuego, en fin, os va a durar un suspiro este enemigo. Supongo que a estas alturas, más de 10 años después de que saliera Demon's Souls, todos sabéis que hay un modo fácil en el juego y es la clase hechicero. Y prueba de ello es el combate contra el demonio adjudicador, que se trata de un enemigo poderosísimo, gigante armado con dos machetes, cuyo punto débil está situado en la cabeza y que si lo matamos de forma normal, pues tardaremos un ratito. Pero es que como la ataquemos con magia, como nos situamos en la parte de arriba del escenario y le machaquemos con magia, esquivando sus ataques porque algunos nos pueden tirar al suelo, entonces le vamos a matar super, super rápido, os lo aseguro. Cambiamos de juegos y ya estamos con mi souls favorito, Dark Souls, el juego que amo. Ya sé que muchos de vosotros amáis otros juegos, pero respetad mi amor. Bueno, fuera coñas. En este juego hay ciertos combates que se pueden realizar super, super rápido y uno de ellos es el combate contra descarga e incesante. Y es que este boss tiene truco y es el siguiente. Si después de coger la armadura que está situada en un altar, nos vamos corriendo a la niebla, llegará un momento en que el boss saltará desesperado y quedará colgado un tentáculo. Y ya no hará absolutamente nada más, solamente le tendréis que dar un par de golpes al tentáculo y combate resuelto. Entonces simplemente con golpear aquí, morirá. ¿Veis? Este es el truco. Pasamos de un combate horroroso malísimo de los peores jefes que hay en la saga souls a otro que me encanta, que es el golem de hierro de la fortaleza de Sen, ese auténtico titán que te machaca con su hacha, con sus agarres y que de solo el miedo que te mete hace que te caiga al salvación muy fácilmente. Pues resulta que podemos utilizar esto último en su contra. Si corremos al fondo del escenario y nos situamos en una estrecha pasarela y le damos de cierta manera en las piernas para que trastabille, creo que lo he dicho bien, y se caiga al suelo, en vez de caerse al suelo, caerá al vacío y le mataremos al instante. Pero no es ningún glitch, simplemente que haremos que el golem se tropiece y muera por caída al vacío. Y reconozco que este último truco de Dark Souls no está al alcance de todo el mundo, es para hardcore gamers coreanos o speedrunners, pero te va a permitir matar al hecho del caos en segundos. Si amigos, os vais a ahorrar todas las fases de este combate tan troll. Como te engancha en el momento adecuado, mueres. Wow, he tenido bastante suerte amigos. Y lo vais a poder hacer de la siguiente manera, os voy a poner un vídeo donde podéis apreciar como speedrunner se pone justo enfrente del jefe y si lanzáis unas bombas de manera calculada, pues conseguiréis pasar todas las fases súper rápido y acceder al corazón del hecho del caos y matarlo en menos de un minuto. Ok amigos, let's go con la abeja negra de la familia con el vilipendiado Dark Souls 2. Perdonad que me ría, pero es que me hace gracia ese chiste y por eso lo repito tanto. Pues resulta que este juego tiene bastante variedad y los jefes tienen muchísimos trucos y prueba de ello es que hay algunos jefes a los cuales se les puede matar de forma alternativa. Y uno de ellos es un boss que me ha dado muchísimas visitas en mi canal y uno de los mejores del juego, que es el perseguidor, el cual te acecha incesantemente, no te deja en paz. Resulta ser un boss durísimo para los jugadores novatos. Me cago en... Y un jefe muy bien diseñado, está genial y que se le puede matar súper rápido, ya que hay unas ballestas en el escenario que si esquivamos su ataque inicial y justo le lanzamos esos bombas, ¡Adiós perseguidor! Pero aquí no acaban los trucos de Dark Souls 2, ya que hay un enemigo que es muy facilón, que es el jinete de dragón, al cual se le puede lanzar al vacío haciendo cierta cosa y de esta forma ganar sus almas. Y esto es muy muy útil para ciertas estrategias de conseguir armas fácilmente, etc. Y resulta que el jinete del dragón, pues si no activáis que se amplíe la arena del combate, estará situado en una pequeña plataforma circular y entonces si le luchas de tú a tú en esa pequeña plataforma circular, pues va a ser muy complicado vencerle, esta es la idea del juego. Pero si esperas a que de ciertos pasos, que no me acuerdo si eran 6 o 7, y ruedas en el instante adecuado, el boss se cae al vacío y hasta luego, muerto en un segundo. Y otro jefe que no suele aparecer en los tops y que a mí me mató muchísimo en mi primera partida, pero que se puede matar súper rápido. Un jefe único, si no decidme dónde se ha repetido, porque yo recuerdo que para mí solamente aparece aquí, y es el ejército de las ratas comandado por una rata que tiene un peinado especial y que hace daño masivo. Y es que resulta que cuando sale el boss, si conseguimos atacarle de manera efectiva y él no nos mata y nosotros sí que le matamos a él como no tiene mucha vida, podemos matarle en cuestión de segundos y acabar súper rápido con este enfrentamiento. Perfecto amigos, vamos a hablar de Bloodborne, juego o juegazo, lo recomiendo muchísimo. Y este juego tiene unos combates muy duros contra jefes que se pueden alargar minutos, pero hay uno que se puede matar de cierta manera, de forma muy especial, lo he visto en Spear Rush. Wow amigos, realmente no es utilizar trucos y no es utilizar las mecánicas del juego para ir haciéndole daño a la vicaria y a Amelia en sus puntos débiles, de manera que el jefe no hace absolutamente nada. Hay que saberse muy muy bien esta estrategia, yo lo he intentado hacer y me ha ido fatal, pero bueno ya sabéis que soy un poco manque. Pero bueno, si lo hacéis bien conseguiréis derrotar al jefe súper pero que súper velozmente. Otro truco que se puede hacer es contra Mikolas, que es el jefe del insta kill, un toca pelotas de cuidado. Pero resulta que si caemos de cierta manera en la última fase del combate, jefe se queda atascado. De esa manera ya no hará sus magias horribles y le podremos matar en cuestión de segundos. Bueno, 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 ya estamos con Dark Souls 3, uno de mis juegos favoritos. Como lo pasé de bien en mi primera partida y la verdad es que pocos jefes me costaron, salvo volréis sin nombre. Pero uno de ellos que se me atragantó y que me mató varias veces, el mamonzón y que realmente es porque estaba un poco ciego. Era el señorito Golnir. Sí, ese gigantesco esqueleto tan espectacular que tiene unos brazaletes de oro que destacan muchísimo porque son su punto débil. Pues yo no me di cuenta que eran su punto débil. Si sabemos atacar estos puntos débiles de manera correcta, le podemos matar al boss a la velocidad de la luz. No hace falta que sea un combate de minutos, sino que simplemente dura segundos. Está chupado. Pero este no es el único jefe que se puede matar fácilmente, sino que también hay otro combate que es contra el mago. El mago tan toca pelotas, que hace copias de sí mismo, que te puede hacer insta kill. Es muy muy complicado en su segunda fase mientras que la primera está chupado. ¡Oh dios mío! ¡Y no se cura! ¡Y no se cura! ¡Y está un toque! ¡Oh dios mío! ¡Y no se cura! ¡Y no se cura! ¡Y está un toque! Pues hay un truco con el cual se le puede matar súper rápido y la cuestión es conseguir que el cambio de la primera a la segunda fase no lo haga. Y esto lo podemos hacer si el tío utiliza la magia que le salen unas bolitas encima. Caña, 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 el jefe no tiene mucha vida y conseguimos matarle antes de que cambie de fase y el combate no va a durar absolutamente nada. Y ahora os voy a dar un ratito para que penséis en cuál es el otro jefe que os voy a contar que se puede matar en un segundo. Si os conocéis el juego, si conocéis Dark Souls 3, tenéis que saberlo. A ver, combate puzzle, enemigo gigantesco, enemigo que tiene truco, como luchas contra él va a durar una hora, pero en cambio si haces el truquito preparado le matas en un segundo. Sí amigos, el Weaver gigante es un combate puzzle. Al principio luchas contra él, pero resulta ser un ser poderosísimo, una bestia gigantesca que nos machaca. Pero si subimos a lo alto del decorado y caemos contra él, aunque le golpeemos con un palillo de dientes, morirá de un solo golpe y al instante. Y ya está Weaver antiguo, has muerto un boss increíble, pero que muere muy muy fácilmente. Perfecto amigos, ya estamos con Elder Ring, el último juego del que quiero hablar. Y es que Elder Ring tiene unos jefes durísimos, combates larguísimos, puedes acabar auténticamente frito, pero hay otros que tienen truco que se pueden vencer súper súper rápido y uno de ellos es el combate contra la lágrima mimética. Un ser que nos imita a la perfección y resulta ser un combate contra nosotros mismos. Pero qué ocurre, que tampoco está listo este boss y como vayas al combate en pelotas y sin arma, pues el hombre te imitará y se pondrá en modo nudista, totalmente inofensivo y entonces tú coges, te pones un buen arma que haga daño y le machacas y le vences súper rápido. Y el último jefe de este top del que quería hablaros es un combate a vida o muerte, se le puede matar súper rápido o él te puede matar a la velocidad de la luz. Y es que me refiero al lobo que hay en la academia de Raya Lucaria, un lobo que ataca súper agresivamente y aparte con magias. Pero como no tiene mucha vida, a poco que tengas una build decente, desangrado o uses armas duales, como le golpees bastante rápido y te sepas la estrategia, le vas a matar en menos de un minuto. Os lo aseguro. Y nada más por hoy, espero que hayáis disfrutado con este vídeo y os dejo otro de la pantalla que os gustará. Un saludo y hasta luego. Un saludo y hasta luego. Un saludo y hasta luego.